Bueno, pues si os parece, vamos a empezar, porque los círculos, ya sabéis, en cualquier actividad son nuestro peor enemigo. Yo miramos con su facilidad y ahora mismo es un placer poder estar como modelador de una mesa que creo que, cuando se organizan con la vida de su vacío, pues no es lo más habitual, pero que sin embargo, desde la primera potencia de esta mañana, desde la misma presentación de esta mañana, yo creo que se ha visto claro que la investigación es rápido de la salud. Si tiene algún sentido, pues es para que al menos un paciente esté en público mejor. Entonces, ese es el objetivo que se recibe realmente con la investigación, aunque todos somos conscientes de que hay que publicar y hacer no sé qué, hay que participar en foros y desigualdad, los resultados, los encombros, los problemas y las ventajas, el objetivo final es dar respuesta a las preguntas que en la experiencia del día a día van surgiendo y, por lo tanto, aceptar los resultados de la inquietud, y se traduce en investigación, pues a la práctica o profesional, en la física, en la disciplina, ¿no?, desde paciencia hasta medicina, enfermedad, fisioterapia, terapia ocupacional, psicología, etc. Ese es el objetivo que también desde Pisao y a esta comisión que han visto que promovía la jornada, pues está detrás. Y esto es lo que justifica que tengamos a tres ponentes que a ustedes que tenemos hoy y que generosamente van a estar con nosotros esta mañana compartiendo un poco su visión. La tecnología va a ser muy sencilla, yo voy a ir presentando a cada uno de ellos. Nos va a contar un poco unas ideas iniciales, muy brevemente, y luego vamos a intentar un coloquio abierto en el que desde ya os invito a que también participéis, porque es el sentido de esto, ¿no? Y, bueno, sin más, pues en primer lugar presento a Tomás Castilla-Venay, que está en el centro de la mesa. Él es el vicepresidente primero de la plataforma de organizaciones de pacientes, es propio, fundador de la Asociación América y ha sido su director y ha estado en diversos puestos de dirección en distintos centros, ¿no? En el año 92 creó la Asociación Cátara de Epidrosis Fística y desde el año 95 está en el equipo de la Junta Directiva de la Federación Española. Es además miembro de la Junta Directiva de FEDER, que es la Federación Española de Empropiedades Minoritarias, Empropiedades Minoritarias, Empropiedades Minoritarias, y, bueno, pues está activamente trabajando en esta federación. Bueno, ha sido también la plataforma de imaginación de pacientes presidente de la misma, o sea, que ha tenido una muy directa experiencia en los problemas que a diario vendrán los pacientes, por ejemplo. Ha cumplido esta actividad, un recibi docente, también investigador, que son autor de varios trabajos, y fue distinguido en el año 2014 con el premio Empresedor Social del Año que es otorga, igualmente, el Santana. Tomás, muchísimas gracias y si quieres un poquito marcar el tema y continúan, pues eso se ha hecho la mesión antes de abrir el debate. Bueno, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, es de sabios, ¿verdad?, contar con los pacientes. Entonces, en 2014 dimos un paso en España, yo creo que muy significativo, de agruparnos más de 25 organizaciones de pacientes, de federaciones, para poner en marcha un movimiento conjunto que pusiera voz a los pacientes, una portavocía compartida, para que pudiésemos efectivamente trabajar con vosotros, con ustedes, en los cambios que hace falta implantar en el sistema y que se tenga en cuenta al paciente en todas esas decisiones, ¿no? Ya sabemos que somos objeto del sistema, queremos ser sujetos también del sistema y entendemos que cada decisión que se tome hay que tomarla con el concurso de los pacientes. Como primeros interesados, y puesto que pacientes seremos, si no lo somos ya todos, pues como primeros interesados en que el sistema funcione lo mejor posible y en ese sentido, allá donde nos llaman para apoyar a la primaria, allá que estamos, porque entendemos que la atención primaria necesita de muchísimo apoyo para mejorar los recursos que se tienen y para que podamos avanzar claramente en las mejoras de la atención en la vida diaria de las personas, que es lo que, lógicamente, a ustedes y a nosotros, pues más nos preocupa. Investigar en la primaria, por tanto, nos parece fundamental que salgamos de la investigación centrada en el hospital, centrada en la investigación básica en universidades, para que vayamos a esa investigación que podemos resolver problemas cotidianos, ¿verdad? Bueno, salimos de una pandemia tremenda, si realmente estamos saliendo, pues esto ya se va a cronificar también, en la que el último estudio que hemos hecho es que, a nivel de salud mental, hay una afectación muy generalizada, podríamos decir. Más de la mitad de las personas que han participado en nuestro estudio, la pandemia les ha afectado en trastornos de sueño, en trastornos de ansiedad. Y esto es una preocupación tremenda, que vosotros, que ustedes lo estáis comprobando en las consultas, y hay que investigar sobre estas consecuencias y cómo la podemos abordar. Quizás sea una de las cosas más preocupantes en este momento. Pero también es verdad que se suele decir que no se alcanza al 50% de pacientes que mantienen una adherencia adecuada a los tratamientos. Y esto es un tema que deberíamos de abordar de forma muy significativa desde la primaria, de cómo podemos mejorar la adherencia a los tratamientos. Quizás con una mayor participación también de los pacientes en la toma de decisiones. La implicación del paciente en la corresponsabilidad, en la toma de decisiones sobre su propio tratamiento, pensamos que es una vía. Pero hay que investigar, sin duda, en cómo podemos mejorar la adherencia y cómo podemos reducir la automedicación, que también es otro de los problemas que comprobarán en el día a día. Pero hay otras pandemias que nos preocupan mucho. La cantidad de niños que tenemos con diabetes, esto sí que es una pandemia. La cantidad de niños que tenemos con obesidad, eso es otra de las pandemias. Los trastornos en la alimentación, tremendos que se están produciendo desde la primera infancia por malos hábitos, que nos auguran jóvenes con una obesidad muy importante, diabéticos además. Y esto, sin la primaria, no se puede abordar. Sin ustedes, no se puede abordar. Tenemos que trabajar con datos, tenemos que investigar efectivamente, pero hablamos de problemas tan evidentes que tenemos que trabajar de una forma muy coordinada con todos los recursos que tenemos para que también se tomen medidas políticas al respecto. Y ahí quiero decirles que estamos, para eso nos hemos organizado. Los pacientes tenemos que hacer una incidencia política enorme, que a veces a ustedes les puede parecer casi como imposible. A nosotros no se nos va a poner ninguna traba para conseguir lo que tengamos que conseguir, para controlar la industria alimentaria, para mejorar los hábitos alimenticios de nuestros niños, de nuestros jóvenes, y que las generaciones futuras no tengamos hándicas tan lamentables como se nos está presentando. Por eso, un poco la alianza que queremos plantear, de trabajar juntos con los profesionales. Ustedes son los grandes aliados de los pacientes, sin duda. Tenemos que trabajar juntos y tenemos que estudiar juntos los grandes asuntos. Y entre ellos, y con esto termino, el tema de la cronicidad. Que atendida desde la atención primaria entendemos que podemos mejorar mucho mejor y que no hay plan de cronicidad que funcione bien si no se cuenta claramente con la atención primaria. Muchas gracias. Efectivamente, nuestra intención no es solo que el tránsito de objeto a su cuenta de la atención se produzca, sino que vamos a poner los retos de reproducción. Porque además es la única manera de que el sistema no se asuste. Yo creo que este es uno de los retos que ahora sí. Bueno, aquí a mi tierra directamente está José Vicente Máscabel, que viene de este bloque, que se ha venido, será afortunado, no, el término, pero es decir, el matrimonio y experto, cualquier caso, de personas que viven muy de cerca porque no sufre el proceso de enfermar y que son expertos realmente en cómo esa vivencia condiciona el día a día y cómo su vida también afecta al proceso de enfermedad y lo que hace para poder afrontar los retos que supone cualquiera de estos procesos. Y desde ese sentido, nuestro paciente experto viene a reflejar que sin duda alguna la persona es experta en la vivencia que supone el proceso de enfermar y él es el doctor ingeniero en telecomunicaciones, es historiador, trabaja en la empresa motivada, pero también es docente universitaria. Confiesa poder muchas aficiones y ocupaciones, pero hay dos cosas con las que él está. Bueno, por un lado, el 24-7, el 365, para que ustedes lo interpretéis, para que lo interpretéis, 366, si es muy cierto el año. Con lo tanto, ya os imagináis que es permanente atención todos los días del año. Y la segunda cosa que les saca es que es padre, cuidador, desde hace años y de estos dudas de lo que nos vas a hablar. Tenía esta presentación, creo, pues, adelante. Feliciente, muchísimas gracias. Hola, buenos días. Gracias a todos por esta oportunidad de darnos palabra a los pacientes. Me vais a permitir que… ¿Cómo minimizo esto? Para… Que os ponga una presentación. Como el tiempo es muy poco, me voy a saltar diapositivas y os voy a comentar un par de cosas muy rápidas. Permitidme que os tutee y os doy las gracias de antemano. Os voy a pedir un poco de colaboración. Es muy rápido. ¿Qué película es esta? Muchas gracias. ¿Qué película es esta? ¿Qué película es esta? ¿Qué película es esta? ¿Qué película es esta? Hacen falta directores, hacen falta plataformas, la Warner, las Disney, hace falta productores, el que pone la pasta, pero nos dejamos algo muy importante. Esos tres los habéis acertado porque está el protagonista. Estos dos no está el protagonista. Este señor de aquí es Francis Porcó, uno de los directores más importantes del cine. Y el otro señor es el productor, entre otras cosas, del Señor de los Anillos, de las tres trilogías. Diecisiete Oscars tiene ese señor. No lo conocíais porque no era el protagonista. Yo tampoco, ¿eh? Hasta que lo preparé el otro día tampoco lo sabía. Pero lo que ocurre, que el protagonista es lo más importante. Tú puedes tener productor, tú puedes tener plataforma, tú puedes tener el dinero para hacer, pero al final lo que vende es el protagonista. Pues en la sanidad existe exactamente lo mismo. En la investigación hace falta alguien que proponga un proyecto, un director, llamémosle. Hace falta la plataforma, el laboratorio, el FISAvio, la universidad. Hace falta alguien que ponga la pasta, la administración, el laboratorio privado, el que sea. Pero el protagonista debe ser el paciente. Ese es uno de los problemas fundamentales que tenemos, paso rápido por el tema del tiempo, que tenemos fundamentalmente. El paciente quiere ser cómplice, no cooperador necesario. Ese es uno de los problemas fundamentales que se necesita el paciente para la investigación. Pero nosotros queremos coparticipar de la investigación, no como titular de la investigación, pero sí ayudar en lo que podamos, porque creo que tenemos muchísimo que apretar. Y aquí hay un problema fundamental. El problema fundamental es que la investigación ya la divido en tres fases. El antes, el durante y el después. Normalmente, en el durante se nos tiene en cuenta. Somos, permitimos la expresión, no es así, pero somos la cobaya, somos la persona sobre la que se experimenta. Pero no en el antes ni el después. En el antes a mí nunca me han preguntado ¿de qué quieres que se investigue? ¿Por qué quieres que se investigue? ¿En qué aportarías para que se investigara? A mí que se investigue el garbanzo pico-parral me parece muy bien, porque le quieren quitar la rugosidad, pero yo prefiero que se investigue en diabetes. Nunca me han preguntado. Hay que democratizar la investigación. Hay que preguntar a los pacientes en qué queremos. Mi ayuntamiento me pregunta ¿tenemos una inversión? ¿Qué quieres? ¿Una rotonda? ¿Un colegio? ¿Un tal? O propon. Nunca me han preguntado en investigación lo que quiero. El durante está claro. El después exactamente lo mismo. Nunca me dicen ¿ha pasado esto? ¿Crees que los datos son correctos? Valoran estos resultados. Nunca he tenido ninguna interacción posterior a una investigación. Por lo tanto, lo que se pide, lo que pido yo personalmente, es la investigación delante, durante y después. Y ya termino con un ejemplo claro. El paciente al final es egoísta. Yo soy egoísta. Yo creo que se me beneficie. Pero el paciente no es tonto. Y si se nos explican las cosas, lo sabemos. Pongo un ejemplo de 30 segundos. Yo tengo una hija de 5 años que tiene una enfermedad extremadamente rara. De un caso entre un millón. No está ni catalogada en Federa. Cuando a mí me dijeran oye, plantea investigar la enfermedad de tu hija, yo tengo claro que es difícil que se investigue la enfermedad de mi hija. porque no hay población para aplicar la investigación. Por eso digo que al final uno tiene que ser consciente de sus limitaciones. Entonces, lo que pido simplemente es que se permita al paciente participar. Me he saltado las diapositivas. Os agradezco a todos la colaboración. Se han saltado las diapositivas pero el mensaje ha sido crucial. Bueno, en el estudio de la izquierda se ha hecho la investigación de Boca y B que es el señor de la empresa de la empresa directiva de la administración de la institución que ha trabajado en el instituto nacional de la base. de la seguridad de la sociedad y porque es el presidente del comité de entidades representantes de personas con discapacidad. Y también trabaja en la plataforma del tercer sector de acción social aquí en la comunidad de la ciudad de bastantes años y que repite la directiva de la asociación de la industria donde han estrenado diferentes puestos y cambios de representación. Ahora también presenta la residencia de la Federación Española de Bocilia y como hemos comentado pues esto le da también una misión en el instituto de torno de hacerle las cosas que aconsecen y que acuestan a los pacientes porque esto le ha hecho también pertenecer a la Junta Directiva Nacional de esta defensa. Bueno, ha pasado con diferentes espacios pues con la discusión siempre aquí en Valencia y en la actualidad también presenta el rol de vicepresidente de la coordinadora de lucha contra el SIDA en la comunidad valenciana y coordina específicamente la profesión de trabajo de salud y espacio sanitario así que Luis por favor cuando quieras Gracias a todos y bueno ante todo yo soy presidente del CERMI el CERMI es el Comité de Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad que aglutina a todas las federaciones y a todo lo que es el tercer sector social de la discapacidad donde lógicamente el tema sanitario el tema del espacio sociosanitario que eso nos daría también para otra otra charla ¿verdad Tomás? es trascendental y sobre todo yo soy una persona con hemofilia tengo una enfermedad crónica rara aunque la hemofilia tiene muy buena investigación y soy una persona con discapacidad eso es fundamentalmente lo que se oye esas dos cosas por lo tanto toda la implicación y subrayo lo que han dicho tanto Tomás como José Vicente en la importancia del papel que tienen las personas con la enfermera crónica los que somos pacientes que al final somos todos y todas es fundamental en todos estos grupos todo lo que hacéis o todo lo que habéis estado diciendo hoy los grupos profesionales sanitarios y de investigación que estudian los resultados más recientes para decidir sobre qué ensayo clínico o si se hace de esta manera determinar el mejor tratamiento para una enfermedad pero muchas veces sin embargo estos equipos no saben realmente y antes lo han dicho mis compañeros lo que los pacientes desean realmente de su tratamiento cuáles son los tratamientos de su preferencia el modo en que la enfermedad afecta su vida diaria realmente realmente y cómo podría mejorarse los cuidados desde el punto de vista del paciente o cuidador o subcuidador y las necesidades también que se tienen de los diferentes grupos de pacientes enfocados desde el sexo la edad el grupo étnico o por su discapacidad si la tienen o no o por su si son personas en situación de dependencia todas estas situaciones o todos estos ítems muchas veces dentro de un estudio clínico eso no se prioriza y lo han dicho mis compañeros los pacientes no podemos ser sujeto pasivo de todo esto tenemos que ser y debemos ser y yo creo que para que un estudio clínico sea realmente bueno tiene que ser así si no es tan bueno tiene que ser activo ese activo en todo el proceso de de lo que significa ese estudio clínico ¿no? desde los inicios yo de hecho personalmente estoy en un estudio clínico en este momento un estudio en un inmerso en un estudio clínico mundial llevo ya tres años en él en un estudio clínico en hemofilia con anticuerpos monoclonales una nueva forma diferente de la infusión del factor 8 que es el que nos falta en la hemofilia A y yo estoy en este momento en un estudio con esta nueva forma de infusión que es subcutánea y ya no es intravenosa es como del día a la noche en el tema de hemofilia y estoy en él ¿no? y yo he notado cuando entré en este estudio clínico hace ya tres años y estoy y como os digo estoy en él primeramente una cosa que creo que es básica la accesibilidad de la información por parte de los investigadores hacia el paciente ¿no? primeramente no podéis tratar al paciente de una forma y cuestiones hablando muy técnicamente eso es imposible pero no solamente de cuestión técnica sino de la forma accesible de cómo tú estás dando esa información a la persona porque puede ser una persona con discapacidad intelectual o puede tener cualquier situación eso las personas del estudio clínico lo tienen que tener claro empatizar en ese aspecto ¿no? por lo tanto el paciente informado formado y con criterio realmente y muchísimo es decir el paciente informado y con criterio yo creo que ofrece un valor añadido a esa investigación clínica y favorece realmente el acceso a lo que son fármacos innovadores si no se hace de esta manera y os digo en el caso concreto mío en este estudio clínico que estoy y está hecho por la unidad os lo digo por la unidad de mostras y trombosis del hospital La Fe se ha hecho así con esos 15 pacientes reclutados de una manera perfecta desde todos los puntos de vista con reuniones con los investigadores una vez al mes reuniones con los investigadores una vez al mes hay un grupo de esos pacientes que está reunido con ellos por ver cómo va todos los resultados bueno pues yo creo que esas sinergias es fundamental y trascendental para que un buen una investigación científica o estudio clínico sea bueno fin que para los pacientes que de alguna manera son los que más les interesa lo que más les preocupa los que más se fijan los que más se permitieron en su vida que creáis es el anda al ruedo no hay de aquí tú no has comentado hace un momento no sé si no siempre estamos viviendo aquello que te interesa a ver no se trata de tanto de criticar lo que se está haciendo como de de avanzar en modelos ¿de acuerdo? una investigación tiene que yo creo que ese gráfico que tenemos ahí es muy paradigmático hay que validar previamente con los pacientes lo que realmente puede tener interés y sobre todo el enfoque porque se trata de solucionar lo posible la calidad de vida de las personas como primera cuestión y si además podemos curar pues mucho mejor ¿no? pero quienes llevamos conviviendo con enfermedades crónicas años y toda la vida conviviremos con ellas pues sabemos que la calidad de vida es lo primero y en esto el enfoque es fundamental el enfoque de las investigaciones que resuelva realmente situaciones que mejoran la calidad de vida luego efectivamente en los procedimientos en el segundo ejercicio de toda investigación el paciente también yo creo que es muy importante consultar las formas en las que hacemos la investigación muchas veces se hace investigaciones porque nos ofrecemos porque es importante porque es para el avance de la ciencia pero no se entiende muy bien de que se trata todo aquello hay que ser pedagógicamente más activos creo yo para que se entienda la terminología y el alcance que tiene la investigación y luego efectivamente en la evaluación de resultados no podemos basarnos solamente en las evidencias clínicas hay otras evidencias vivenciales muy importantes en cuanto al avance de esa calidad de vida que yo creo que es el origen y el final la evidencia clínica es una parte de las evidencias que la investigación tenemos que presentar y yo creo que si queremos realmente validar las investigaciones tenemos que contar con la persona con las personas expertas porque viven con la enfermedad todos los días tenemos que seguir contando con la persona en la segunda fase de ejecución y tenemos que presentar evidencias de que ha tenido resultados en las personas no en la patología como si fuera algo independiente porque las patologías todas ellas las viven personas concretas que condicionan su vida de una y otra forma y a veces de forma diferente según la edad que tienes según las circunstancias personales que tienes y esto es importante porque al final los resultados tenemos que llegar a individualizar tenemos que personalizar la medicina de tal manera que veamos que efectivamente no solamente resultados genéricos sino resultados concretos y en esto también hay una muestra significativa en resultados quiero decir en personas como impactaron las personas yo por eso que estemos presentes en todo ello no es una mera reivindicación pensamos que podemos contribuir claramente a la mejora científica en este enfoque de que la investigación al menos en las enfermedades crónicas pueda resolvernos el gran fábrica que es cómo mejorar la calidad de vida de las personas en lo que dice Tomás en ese uso de datos para descubrir desarrollar y guiar el tratamiento muchas veces de forma individualizada y os digo por ejemplo teniendo en cuenta concretamente el estudio en el cual estoy yo eso es lo que se ha realizado por ejemplo en estas reuniones de una vez al mes por parte de los pacientes que están en el estudio con todos los investigadores ahí por ejemplo yo cuando lo inicié se me dio una dosis concreta de anticuerpo monoclonal con un pinchazo subcutáneo hago el ejemplo un poco porque a lo mejor hago un ejemplo concreto con un pinchazo subcutáneo una vez al mes de 3,1 mililitros entonces bueno el planteamiento de esa información por parte de la persona del paciente que está a los clínicos a los investigadores de que 3,1 mililitros en ese mes que duraba no estaba haciendo en el mes los efectos que tenía que hacerse fue dicho por los pacientes de ahí automáticamente el estudio cambió parámetros cambió ¿vale? a eso vengo yo es decir en el sentido de que esa sinergia de ese trabajo hecho en un gran estudio clínico como estoy yo en este momento pero conjuntamente entre los investigadores y el grupo de pacientes que están en ello sí que es verdad que estos pacientes que decirlo son pacientes empoderados es decir yo creo que eso es fundamental también por parte nuestra es decir estamos hablando y de hecho las asociaciones de pacientes lo que una de nuestras funciones es empoderar a las personas que están en la asociación de pacientes ¿no? de cualquier patología y ese empoderamiento de esa persona del paciente en el cual entra en este caso completo una investigación científica que trabaja conjuntamente y además se ofrece gratis y sin cobrar un duro así de claro porque está hablando de mejorar el tratamiento de esa patología en concreto pero realmente de su vida y eso va a contribuir a mejorar la vida de millones de personas que tienen esa patología en concreto estamos introduciendo con nuestro tema y ahora también y por favor si queréis cualquier consejo lo que queréis es de una gran manera que no quiero seguir adelante primero felicitar a los componentes de la mesa por sus aportaciones felicitarte a ti como moderador de la misma esta mesa disculparme también en lo que concierne a la organización porque una mesa de tantísimo interés como esta y tan relevante y que es tan importante que lo escuchemos los profesionales sanitarios merece un local cuatro veces más grande que este y un foro diez veces más grande que este las circunstancias han hecho que hayamos tenido que vivirlo y pues primero quería manifestar esto porque creo que es objetivo hacerlo y respecto a lo que estábamos hablando nosotros hemos intentado hacerlo en el último ensayo yo creo que ahora con todo lo que hemos comentado de cronicidad y todo esto es fundamental el empoderar al paciente en 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 abordar los problemas de salud ¿no? eso no se puede hacer de otra manera es que no va a ver otra manera además de que es justo y necesario no se puede hacer de otra manera como que tampoco se puede hacer sin atención entonces quizá en los estudios que hacemos que se ha comentado en otras mesas que acaban en una publicación científica de alto nivel y no se entera casi nadie nada más que un grupo de gente y en la que no nadie hace caso y se revierte en esos ni la administración hace caso de estos presentados que nos explica y por no vamos a hacer los objetivos que nos han dado en el que viene que hay muchos que nos han dado que nos han dado o el que hay garantías en práctica en práctica en práctica en práctica en práctica en práctica no se hacen y se significan objetivos para el año que viene ¿no? Entonces cuando tenemos un estudio y soy lo más breve posible con resultados positivos de forma cuantitativa deberíamos siempre hacer posteriormente estudios cualitativos con los profesionales que han participado estudios cualitativos con los pacientes que han que han participado y si los profesionales se sienten a gusto con esos cambios que han obtenido buenos resultados y los pacientes se sienten a gusto con su participación con el empoderamiento que se les ha dado o con la parte que han tenido en el estudio exigir de las administraciones públicas que los resultados de esos estudios formaran partes de los objetivos de los objetivos o los profesionales diseñados creo que es esto especialmente pequeño y no sé si es que contendemos la destreza la habilidad las estructuras adecuadas a la trasladada y generalizar la práctica y ahí la pregunta era ¿cuál pensáis es el papel de los pacientes solo de las asociaciones y de las organizaciones que representan y de la participación de los expertos que como ha dicho que es el proceso de la vivencia de este proceso para usar bien el esfuerzo y el tiempo que al final se dedica a tener en cuenta ese puntito de mejora que se piense que a veces incluso cuando se logra trasladar se ha tardado demasiado tiempo trasladando y eso afecta la vida de la gente ¿cuál pensáis que podría ser ese papel y cuáles podrían ser los cambios que tenemos que ahora estamos en este tipo de estado ¿sabes? a ver yo creo que aquí y la palabra está muy de moda o el término está muy de moda es un problema de memoria histórica todo el mundo decimos todos somos pacientes todos hemos sido pacientes todos somos o seremos pacientes en algún momento pero el paciente y me incluyo tenemos un problema de memoria histórica porque solo nos acordamos cuando tenemos el problema el resto del tiempo no nos acordamos mi madre cuando era pequeña me hablaba en valenciano y decía lo mismo son recorden de Santa Bárbara contra o no no sé si lo entendéis pero pero bueno es exactamente eso el problema es que deberíamos educar y haber materias en los colegios desde principio el problema de la salud es un problema importantísimo y va a ser más importante a medida porque estamos en una sociedad longeva cada vez más longeva por suerte gracias a los sanitarios las medidas que tiene las vacinas etcétera y vamos a tener más problemas de salud ¿qué pasa? que solo me acuerdo de esto cuando me parto al fenómeno cuando tengo el COVID o cuando cualquier otro problema entonces es algo muy 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 importante para que la gente sea consciente y es imprescindible yo lo pongo siempre en Twitter y tal las bases de esto que es un problema estructural es la atención médico-paciente y la atención médico-paciente solo se puede establecer de manera adecuada en atención primaria que no estoy criticando para nada la atención hospitalaria que es imprescindible pero el que me conoce a mí es mi doctora de cabecera mi médica de atención primaria es la que sabe mis problemas renales sabe los problemas que tengo entonces es básico y fundamental el que haya una formación desde principio para que seamos conscientes de lo importante que es esto porque si no llega el momento y solo digo ostras que no se investiga de lo mío ahora que me duele la barriga no es ahora que no te duele la barriga tiene que haberse desde el principio y luego me dejas poner un ejemplo en un minuto yo lo que quiero decirles y deciros es que en realidad estamos hablando de la sociedad que se organiza no somos entes diferentes lo que pasa es que nos toca jugar papeles en este caso diferentes ustedes están trabajando la sanidad nosotros somos usuarios de la sanidad habituales y nos organizamos para mejorar luego el papel que tenemos que jugar no solamente es fundamental sino que tenemos que trabajar juntos en este espíritu de co-crear ir a nuevos modelos de relación médico-paciente ir a nuevos modelos en los que efectivamente son protagonistas los pacientes y no pacientes sino protagonistas de la enfermedad que tenemos y también de los cambios pues en realidad se trata de crear una gran alianza y esto es el papel que tenemos una gran alianza donde se entienda perfectamente que la participación ciudadana es fundamental para que los sistemas funcionen bien y que además esto es un modelo claro de apoyo al buen funcionamiento de los profesionales que nos parece que son en realidad los protagonistas del buen funcionamiento del servicio luego estamos hablando de dos protagonistas que se alían para mejorar el sistema ¿de acuerdo? Rápidamente como tú has dicho muy bien en esos resultados finales de esos estudios ¿sabéis quienes luego van a la administración sanitaria a decirle mira esto ha ido muy bien este resultado en donde hemos estado? las asociaciones de pacientes la asociación de pacientes X me da igual que patología y muchas están involucradas en muchos ensayos clínicos son las que primero esa organización de la sociedad civil organizada valga la redundancia en esta situación en el espectro de patologías son las que van a la administración a su consellería de sanidad a su ministerio de sanidad para exigir mira esto se ha hecho así lo hemos hecho aquí ha dado un rendimiento muy bueno para mejorar el tratamiento X o para implementar un tratamiento nuevo somos los pacientes los que primero reivindicamos que eso se ha hecho bien para que eso se pueda implementar y de hecho en nuestro grupo estamos intentando desde hace años hacer estas alianzas y os tengo que decir que es francamente francamente difícil primero porque no encontramos gente que quiera colaborar con nosotros dentro del proyecto que se ha comentado antes del Iconsent teníamos era la co-creación de los consentimientos informados con los pacientes y no encontramos nadie que quisiera participar hemos tenido que ayudar algún grupo focal porque nadie ha querido participar con nosotros tenemos unos foros de vacunas multidisciplinarios donde queremos invitar a nuestros pacientes que vengan y no acude nadie nadie hemos invitado a presidentes de asociaciones de pacientes que podían estar interesados en desarrollo de nuevas vacunas y qué estudios deberíamos hacer si solo había un precedente a dar la complementa con lo cual tenemos y llevamos rutas paralelas que no convergen yo creo que ese es el gran problema que tenemos si no convergemos yo claro vosotros si tú tienes la enfermedad A quizás con tu médico de enfermedad A pues es fácil llegar a una conversión pero cuando estamos hablando de prevención tan importante como las vacunas como estamos viendo ahora y que no encontremos grupos de pacientes que tengan el más mínimo interés en colaborar con nosotros y por tanto llevamos cinco años trabajando en esto y verdaderamente yo he echado la tona ya ya no sé qué hacer gracias a vosotros voy a pedir el correo para poder estar no y yo lo que toca tenemos que concluir por el tiempo si estamos casi sobrepasados pero aquí hay muchos que seréis los investigadores del futuro las investigadoras que están empezando en su carrera y en la intención de esta mesa que te ha señalado no es otra que al ponerle manifiesto que la investigación hay que hacerla todo lo que sabemos hay que aplicarlo pero también hay que introducir elementos diferenciados ha sabido también que las investigaciones tienen que tener en cuenta las otras cuestiones sociales económicas culturales antropolóricas que influyen en los resultados y particularmente la necesidad económica pues la necesidad trabajar en diabetes y trabajar en diabetes es como la gente indígena en el centro de la vida la diabetes es la diabetes pero no es la diabetes es mentira muchísimas gracias por haber venido por estar aquí y a vosotros desde luego vuestro compañero agradecimiento porque voy a decir que no ha habido que insistir para que venga por lo cual es fácil gracias gracias